Le gustaba Doña Florinda y por eso lo corrió Chespirito. ¿Qué pasó con Enrique Segoviano? Uno de los personajes, pero que muy pocos conocimos del Chavo del Ocho, tiene una misteriosa procedencia. Enrique Segoviano estuvo detrás de la dirección de varios capítulos del Chavo del Ocho. Fue una pieza clave para que el programa tuviera éxito, pero tuvo algunas diferencias con Roberto Gómez Bolaños que lo sacaron del programa. Quédate hasta el final de este video para que conozcas la historia de Enrique Segoviano. ¿Cómo olvidar aquellos días en los que prendíamos la televisión y lo primero que escuchábamos era dirección Enrique Segoviano? Dirección Enrique Segoviano. Después veíamos un divertido y muy entretenido capítulo del Chavo para que en los créditos volvamos a encontrar la palabra de Enrique Segoviano. Siempre tuvimos la curiosidad de saber quién era esta persona. Jamás conocimos su rostro, pero nos causaba muchísima emoción escuchar su nombre. Enrique Segoviano fue director, productor y actor. También fue guionista, pero para sorpresa de muchas personas, él no nació en el país de México. Él nació en la República Dominicana en el año de 1944. Saludos cordiales a todos nuestros suscriptores de la República Dominicana. Únicamente vivió en este país hasta los 11 meses de edad porque sus padres decidieron emigrar a México buscando un mejor estilo de vida. Con el paso del tiempo consiguió la nacionalidad mexicana y desde muy pequeño se interesó en el lenguaje audiovisual. Empezó a estudiar ciencias y técnicas de la información en la Universidad Iberoamericana en el año de 1966. Durante su transcurso en sus años escolares realizó su primer trabajo de ciencias de la comunicación titulado Primer Día de Clases. Después siguió trabajando en su carrera como actor profesional en la televisión cuando ingresó al Canal 8 en 1968. Después participó en diferentes producciones como Sube, Pelayo, Sube, Hermanos Coraje y el programa Sábados de la Fortuna. Enrique Segoviano siempre fue un apasionado de los medios de comunicación. Para el año de 1972 a Enrique Segoviano se le presentó la gran oportunidad para trabajar al lado de la leyenda de la comedia mexicana Roberto Gómez Bolaños. Sorpresivamente fue productor y director de todas sus producciones. También fue el encargado principal de todos los increíbles efectos especiales que conocimos en los trabajos de Chespirito. Algo que le sorprendía a todos sus compañeros de trabajo es que Enrique Segoviano era muy joven para tener un cargo de gran importancia. ¿Cómo es que una persona tan joven logró participar en producciones tan importantes? Roberto Gómez Bolaños siempre reconoció su gran trabajo porque Enrique Segoviano había experimentado su vocación como productor y director en otros programas. Chespirito le tuvo confianza y comenzaron a trabajar juntos en el año de 1972. El Chavo del 8 y Chapulín Colorado se hicieron increíblemente populares y parte del gran éxito que tuvieron estos programas fue gracias a Enrique Segoviano por su producción y realización de efectos especiales. Algunos de los más sobresalientes fueron los cromas o pantallas verdes. Un actor haciendo dos personajes en pantalla o las reducciones de las pastillas de Chiquitolina. Efectos que si los comparamos con producciones actuales pueden aparentar un bajo nivel o ser muy malas. Pero para aquellos años eran los mejores efectos especiales de la televisión. La relación entre Roberto Gómez Bolaños y Enrique Segoviano fue creciendo a tal grado de que realizaron una gira hasta Santiago de Chile. Durante mucho tiempo más que compañeros de trabajo fueron grandes amigos. Enrique y Chespirito estaban muy contentos con los resultados que estaban obteniendo pero para el año de 1978 dejó de estar a cargo de la producción y dirección. Cargo que asumió por completo Chespirito en propiedad. No se sabe la razón exacta del por qué dejaron de trabajar estos dos personajes pero una de las teorías más significativas es que Enrique Segoviano estaba enamorado de Florinda Mesa. En aquella época la actriz que representaba a Doña Florinda estaba en sus años 20's. Mantenía una figura muy bella y Enrique Segoviano no podía evitar mirarla. Como Chespirito ya se había fijado en la actriz Florinda Mesa prefirió terminar su relación de trabajo con Enrique Segoviano por celos amorosos. En una entrevista del año 2015 Florinda Mesa mencionó que estuvo muy cerca de tener una relación de noviazgo formal con Enrique Segoviano muchísimo antes de conocer a Chespirito. Ellos ya se conocían y tal parece apuntar que Enrique Segoviano quería conquistarla cuando fueron compañeros de trabajo en las producciones de Roberto Gómez Bolaños. Y fui y le dije, no yo no quiero nada contigo, se puso mal, le di al patatús. Si el video todavía se acerque me dice mantente en tu posición. ¿Pero eso no estaba ni pareja eso? No, no, faltaba mucho. Y ya después anduvo con Enrique Segoviano, el director. Claro. Y ya después anduvo con Roberto Gómez Bolaños, ahí donde yo dije. Como te digo, esta es la teoría más aceptada del por qué se salió Enrique Segoviano de las producciones de Chespirito, pero no está del todo confirmado. Algo que me parece muy curioso es que Enrique Segoviano no se presentó al funeral de Chespirito. Cuando Enrique Segoviano dejó de trabajar de la mano de Chespirito, Chespirito asumió la responsabilidad de la producción de todos sus programas. No solo fue el protagonista de sus programas, sino que también fue el director de sus propias producciones. Doce meses después de haber dejado de participar con la máxima leyenda de la comedia, en el año de 1979 Enrique Segoviano estrenó su primer película El Chanfle, la última producción en la que colaboró con Chespirito y con personajes parecidos a los que usaba Chespirito. ¿Qué pasó con Enrique Segoviano después de trabajar con Roberto Gómez Bolaños? Inmediatamente después de trabajar en el Chanfle, trabajó como la persona encargada de dirigir la serie de televisión Odisea Burbujas. Enrique Segoviano también fue invitado para encargarse de la producción del programa El Tesoro. Estos dos programas de televisión fueron transmitidos única y exclusivamente para el público infantil. A pesar de que ya no volvió a trabajar con Roberto Gómez Bolaños, Enrique Segoviano siempre estuvo muy agradecido por la gran oportunidad laboral que le brindó a Chespirito. Gracias a su participación en las creaciones de Roberto, la gente confió en su trabajo y logró participar en más producciones de Televisa. En el año de 1984 dirigió varias telenovelas muy reconocidas. Una de las más exitosas y aceptadas fue Abe Fénix. Su trabajo profesional fue muy reconocido porque era una persona muy solicitada para la televisión mexicana. Muchas oportunidades laborales tuvo que rechazarlas porque ya estaba comprometido con otros proyectos. Otra gran producción para la que participó fue en la serie Annabelle del año 1988, un programa de televisión al estilo cómico. Un dato muy curioso es que esta producción lanzó a la fama a Eugenio Derbez. Enrique Segoviano también es reconocido por producciones como La Vida de María Félix en el año 1992, Llévatelo en el año 1993 y Pobre Niña Rica en el año 1995. Sin embargo, se mueve Atínali al Precio en el año 1997 e incluso en un programa de 100 mexicanos dijeron en el año 2001. Sus últimas producciones fueron Espacio en Blanco del año 2006 y todo el mundo cree que sabe del año 2009. Siempre estuvo muy bendecido con muchísimo trabajo participando de la mano de Televisa. A pesar de tener una carrera llena de grandes producciones, los programas más exitosos en donde estuvo vinculado con su buen toque profesional como director y productor fueron en los programas de El Chapulín Colorado y El Chavo del Ocho. A millones de personas les causa muchísima nostalgia y tristeza cuando el locutor presentaba a cada actor y sus personajes en El Chavo del Ocho. Un dato muy curioso es que esta presentación de la locución solo fue parte del programa de El Chavo en la década de 1970. La palabra Enrique Segoviano ha permanecido en los recuerdos de todos los fanáticos del programa de El Chavo, quienes lo recordamos por escuchar su nombre al inicio de cada episodio del programa. Actualmente vive cómodamente disfrutando de los frutos de su trabajo, con una casa lujosa en una parte muy privada de la Ciudad de México. Si has llegado hasta este punto del video es porque seguramente te ha gustado este contenido, así que te invitamos a ver más videos nuestros sobre El Chavo del Ocho y cine mexicano.